Y para todos los hombres, la escanda, Marina, me estaban esperando a la banda. Nada ha sido inserio, todo fue una broma, y en el medio yo hubiera metido, las manos al fuego, por su amor. Nada ha sido inserio, todo fue una broma, y gracias a mi persona, él se cree que soy. Cuando tú lo amabas, con toda mi alma, en ese momento, también se rió. Y me dijo, es broma, nada ha sido inserio, como tú eres paloma, es que te quiero yo. Gracias con los hombres, la escanda, Marina, pero qué bonito, se siente que a una le guiñe el ojo. Y con una guitarra, poquito a poco, las cosas permiten tu atención. Gracias con los hombres, la escanda, Marina, pero qué bonito, se siente que a una le digo un beso. Y te dice, te quiero y poquito a poco, se mete adentro y se va tan fondo de tu corazón. Oye, mi papito, y ahora con tus vomitas, más. Nada ha sido inserio, todo fue una broma, también me engañó. Yo hubiera metido, las manos al fuego, por su amor, nada ha sido inserio, todo fue una broma, y gracias a mi persona, y gracias a mi persona, y gracias a mi persona, cuando tú lo amabas, con toda mi alma, en ese momento, y gracias a mi persona, cuando tú lo amabas, con toda mi alma, en ese momento,